Música 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 Llegué a mi piel, que pongo conmigo, te llenoé, te llenoé, te llenoé, te llenoé, te llenoé, te llenoé. Por amor que yo te busco, eres tú quien me pueda hablar. Dices que el amor no es suficiente, pero yo tengo el valor de hacer tu frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes controlar Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo esto siempre, que me lo pidas Nos vamos perfectos, yo no puedo como este Te amo con fuerza, te adiós por momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo esto siempre, que me lo pidas Nos vamos perfectos, yo no puedo como este Te amo con fuerza, te adiós por momentos Te regalo mi vida, te regalo mi vida Si con mis manos curas mis heridas Te regalo mi vida, si solo a tu lado Puedo ganar y reír, sentir tus caricias Te regalo mi vida, si solo a tu lado Te regalo mi vida, si solo a tu lado Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo esto siempre, que me lo pidas Nos vamos perfectos, yo no puedo como este Te amo con fuerza, te adiós por momentos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Te regalo esto siempre, que me lo pidas Nos vamos perfectos, yo no puedo como este Te amo con fuerza, te adiós por momentos Te regalo mi vida, si solo a tu lado Te regalo mi vida, si solo a tu lado Te regalo mi vida, si solo a tu lado